Nuevamente mi vida tomó interés Como ves el trago amargo ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me atormenta No necesito la limosna de tu amor Mi corazón no llena capacidad Otra persona que sí sabe del amor Y que lo entrega todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Sigue rodando, te deseo felicidad Si es que la tienen las que viven de ese modo Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Hoy que te vas de mi lado Yo aquí me quedo sereno Y me busco un nuevo amor Que resulta mi consuelo Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Oye pasado es pasado Grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni verte Amanecer en mi amor Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo te aseguro Yo aquí me quedo al otro No quiero, ya no necesito, ya no necesito Ya no necesito la limonza de tu amor Vete tranquila por tu lado busca otro que eres cupay, que te vaya bien Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó Y yo, y yo, yo que te lo di a ti Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo otro querer ahora Que me quieren mirar sin pedirme nada Amanecer en mi vida hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla el trago amargo pasó ¡Suscríbete al canal!